La reunión de hoy era una cita pendiente en una jornada de trabajo a petición del consejero en el que hemos tenido la oportunidad de hacer un repaso acerca de las cuestiones pendientes en las que la comunidad autónoma y el ayuntamiento debemos seguir trabajando para seguir avanzando en cuestiones importantísimas para el desarrollo del municipio como la zona de adaptación logística, como el traslado también del Depósito Franco y la futura ciudad del transporte, así como también futuras inversiones en el municipio de Cartagena en el que el consejero, como viene haciendo y como viene siendo una práctica habitual aquellos inversores que se interesan por el municipio de Cartagena pues el consejero lo traslada al ayuntamiento de Cartagena para poder seguir avanzando y que eso se traslade en más prosperidad para el municipio de Cartagena Lógicamente Cartagena tiene muchísimo que ofrecer y compartimos esta información con ese objetivo Hemos hablado de la zona de actividades logísticas que va avanzando nos gustaría ir más rápido pero es cierto que a veces los trámites complican los proyectos pero es cierto que también el proyecto está muy definido, está muy claro, compartimos los objetivos el Depósito Franco y la ciudad del transporte ya van avanzando en ese traslado hasta los Camachos y que bueno, en las próximas semanas iremos trabajando también de forma colaborativa con el Ministerio con el SEPES para que esos pasos que hay que dar se vayan dando lo antes posible y que cuanto antes, para principios del año que viene, veamos ya las obras del Depósito Franco y la ciudad del transporte iniciarse en los Camachos, en la zona norte de los Camachos Este será el embrión de la zona de actividades logísticas y será realmente el punto de salida de este gran proyecto de transformación industrial de Cartagena y de transformación logística Luxar del Depósito Franco Burcu Subtitulado